Música Música A continuación, escucharemos el primer informe de actividades legislativas del diputado Lupo Hernández Alcalá. Aplausos Les agradezco mucho que nos hayan esperado, la tolerancia que han tenido con nosotros. Aplausos Por supuesto, saludo al ciudadano Gerardo Torres Ochoa, presidente municipal de Zacapo, quien nos brinda su anfitonía y además su amistad. Muchas gracias mi querido presidente. Aplausos Gracias Pitoni por estar aquí en tu casa. Aplausos Por supuesto que le agradezco mucho a mi querida amiga, compañera, combativa, brillante mujer, a la licenciada Araceli Saucedo Reyes, diputada federal, juandicito de Páscuaro. Muchas gracias Chely por estar con nosotros. Aplausos Le agradezco mucho a mi querido amigo Juan Pablo Puebla Arevalo, quien es diputado local por este distrito y con quien tenemos algunas aventuras electorales importantes que algún día compartiremos con ustedes. Gracias mi querido Juan Pablo por estar aquí. Bienvenida la contadora pública María Adelmín Sánchez Huerta, directora general del Instituto de la Vivienda del Estado de Muchacal. Muchas gracias contadora por su presencia. Aplausos Y bueno, quiero presentar a ustedes una reseña del trabajo legislativo allá en la Cámara de Diputados. Mucho se habla del quehacer legislativo, sin embargo con precisión poca gente lo sabe. He de decirles que el trabajo de una Cámara de Diputados es fecundo, es intenso cuando quieres hacer las cosas. Yo he tratado de dignificar y agradecer al pueblo de Zacapo y he tratado de ser un digno representante de este hermoso distrito. Por ello, quiero que ustedes sepan algo de lo que trabajamos allá en la Cámara de Diputados y que forma parte de nuestro trabajo legislativo cotidiano. Les voy a exhibir un pequeño video que forma parte de este informe que queremos rendirle al pueblo de Zacapo, a todos los municipios aledaños y por supuesto a nuestros queridos amigos, los presidentes municipales a quienes doy la bienvenida a Zacapo. Y les agradezco mucho que hayan acudido a este llamado. Muchas gracias a todos mis queridos amigos, presidentes municipales. Que generamos allá los diputados federales del PRD. Porque ustedes saben que se especula mucho en torno a cuál es el trabajo de los diputados. Bueno, pues ahí hay algo importante de lo nuestro. En términos de gestión, que es una tarea que no nos corresponde, logré bajar recursos por cerca de 95 millones de pesos para más de 20 municipios. Creo que no tiene nada que ver, lo comentábamos hace un momento con el gobernador, con Silvano, cuando él fue diputado federal. Que de un solo trancaso le bajó 650 millones de pesos a la universidad de Michoacán hace un par de años. Y no tiene nada que ver con los demás, más de 1500 millones de pesos que bajó a Michoacán en los tres años que estuve ahí. Yo creo que es algo muy satisfactorio para nosotros, los que no tenemos la posibilidad, gobernador, de ser presidentes de la Cámara de Diputados. Y decirte que nos sentimos orgullosos de ello. Finalmente, en lo local, el hospital regional de Zacampo, lo puse también ahí porque me parece que es algo medular para las mujeres y para los hombres de Zacampo. Hemos decidido recursos, evidentemente triangulando con el gobernador y con Gerardo Torres para que aterricen esos recursos que entiendo ya están fluyendo de manera muy concreta y ese hospital pronto se verá cristalizado. Yo quiero decirles que puse a mi gobernador en este video porque se especula mucho en torno al gasolinazo. Y está claro que él, siendo presidente de la Cámara, hizo un posicionamiento. Y ahí salió, ahí salió de manera muy concreta, muy específica, que el posicionamiento del partido de la Unión Democrática, que en aquel momento encabezaba el presidente de la Cámara, que era Silvano Aurelios Conejo, en el 2013, votaba en contra de la reforma energética. Y ahí iba el gasolinazo. Después, menciona Silvano, el gobernador actual, que en el 2015 íbamos a echar abajo esa reforma con más de 4 millones de firmas que llevamos a la Suprema Corte de Justicia, pero no nos valió. De todos modos, nos plancharon y ahí se llevó a cabo la reforma energética. Pero antes de eso, en el 2014, se aplicó la ley secundaria, que fue la ley de hidrocarburos, que se aprobó el 28 de julio de 2014 y que también el gobernador, siendo diputado federal, Toño García Conejo, siendo diputado federal, votaron en contra de esa disposición. Hoy, la última imagen que pusimos nosotros, los diputados federales del PRD, votamos en contra del gasolinazo y ahí están las pruebas objetivas. No vamos a permitir que sigan agrediendo al pueblo. Bueno, nosotros estamos del lado de la gente y, por cierto, he de decir que quiero terminar esta intervención diciéndote, mi querido gobernador, que haya amenazas fuertes, importantes, no solamente adentro, sino afuera, y las conocemos todos, en los Estados Unidos. Y resulta preocupante, yo sé que a ti te preocupa ese tema, porque en Michoacán vivimos cuatro millones y medio de habitantes, pero en Estados Unidos viven cuatro millones trescientos mil. Es decir, hay otra población igual que nosotros allá en Michoacán. Entonces, evidentemente que sé, y lo hemos platicado con Silvano, resulta preocupante. Por eso, sabemos de la firme convicción de estar listos para que Michoacán esté alerta y preparado para cualquier locura del actual gobernante de los Estados Unidos. Las remesas de los migrantes michoacanos hacia Michoacán, precisamente, este año pasado fueron de más de dos mil millones de dólares. Fueron veinticuatro mil millones de dólares de los migrantes mexicanos para todo el país. Es decir, tenemos una cifra muy importante, debemos estar preparados, y gobernador, queremos decirte que cuentas con los diputados federales del PRD para cualquier decisión que tú puedas tomar a favor de las y de los michoacanos. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, y que pasen muy buenas noches. Aplausos 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 Aplausos